Bueno, este es el segundo ejercicio que había en el examen que hemos realizado esta mañana, y ahora lo voy a comentar. Dice que estudiemos el rango de la siguiente matriz en función de un parámetro real m. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo mediante menores complementarios, es decir, determinantes, o bien reduciendo la matriz por Gauss. Vamos a hacerlo primero por determinantes. Recordemos que el rango de una matriz, como definición equivalente al rango que habíamos dado antes de ver los determinantes, es el orden del mayor-menor complementario no nulo, que encontremos entre los determinantes de las submatrices de la matriz. Entonces, tomando esta definición equivalente del rango de una matriz, vamos a proceder utilizando lo que os he explicado en clase, que se llama algoritmo del orlado de una submatriz cuyo determinante sepamos que es distinto de cero y de un orden dado. Entonces, empezamos por órdenes pequeños y vamos examinando los órdenes mayores para ver si encontramos algún menor que sea distinto de cero. Démonos cuenta que el rango de esta matriz, vamos a examinar algún menor de orden 2, es el mismo que el de esta otra. Si mutamos la segunda columna y la tercera columna, el rango no cambia. Y esto nos permite trabajar con comodidad con esta submatriz, cuyo determinante se ve claramente que es distinto de cero. Vamos a trabajar a partir de aquí. M más 3 y M más 3. Bien. Como el determinante de esta submatriz 1 menos 1, como acabo de decir, es 1 y 1 es distinto de cero, eso quiere decir que por lo menos, vamos a ponerlo de otra manera, el rango es al menos 2. Puede ser 3. Para ver si es 3, no puede ser 4, porque el rango es el mínimo del conjunto del número de filas y de columnas. Hay 3 filas y 4 columnas y el mínimo es 3. Luego el rango tiene que ser, a lo sumo, 3. Y por lo que acabamos de ver, al menos 2. Vamos a ver si es 2 o 3. Vamos a ver ahora si es 2, si es 2 o bien es 3. Para eso, orlamos la submatriz. El algoritmo de lo orlado nos ahorra el examen de todos y cada uno de los menores complementarios de orden 3. Y claro, es de agradecer que no tengamos tanto trabajo calculando determinantes. Orlando este núcleo, formado por los elementos que tienen fondo amarillo, sale esta matriz, esta es una matriz de orden 3, cuyo menor vamos a examinar ahora. A ver qué tiene que suceder para que sea 0. Sale otra del orlado, sale otra... A ver si se me borra ahora esto verde. De este otro orlado, sale otra submatriz de orden 3. Que también tendremos que examinar. Y examinando estos dos menores de orden 3, es suficiente según el algoritmo del orlado de la matriz, de la submatriz, que sabemos que su determinante es distinto de 0. Así, por ejemplo, no hace falta que examinemos el determinante, el menor de orden 3, cuyas tres columnas estoy señalando. No hace falta que lo examinemos. Espero que se entienda tal como he explicado en clase. Bueno, entonces vamos a calcular estos dos determinantes. Para el primero lo voy a reducir, para aliviar el cálculo un poquito, haciendo menos la segunda fila más la primera, y lo pongo en la primera. Y me queda este otro determinante que tiene un 0 más como elemento, y eso me permite aliviar los cálculos. 1, m más 2, me queda aquí, y m al cuadrado más 4. Bueno, pues ahora, utilizando la regla de Sarrus, a ver, que aquí necesito un poco de espacio, esto me lo voy a llevar abajo, así. Utilizando la regla de Sarrus, continúo aquí, me queda. M al cuadrado, menos 3m, y menos 10. Por favor, parad los cálculos y reproducid la aplicación de Sarrus en este determinante, para comprobar eso. Cuando esto lo igualemos a 0, querrá decir que resolviendo esta ecuación, nos encontramos con que m puede ser menos 2 o 5. ¿Vale? Es decir, si m es menos 2 o 5, es muy fácil resolver la ecuación de segundo grado, entonces el primer menor se anula. Vale, vamos a calcular el segundo, haciendo también una operación de reducción para aligerar el cálculo, obteniendo un 0 más, vemos que este determinante es equivalente a este otro. m más 3, 1, m más 2, y m más 3. Y cuando, haciendo también esta otra reducción, tendremos otro 0 más. Cuantos más ceros tengamos en los elementos, pues mejor, porque el cálculo es más sencillo. Se puede aplicar directamente, desde luego, la regla de Sarrus, pero entonces puede ser que el cálculo sea más engorroso. Bueno, pues aplicando aquí la regla de Sarrus, con tantos ceros se simplifica mucho, y nos queda m más 2 por m más 3, que cuando es 0 quiere decir que m es o bien menos 2 o bien es menos 3. Bueno, pues fijémonos entonces en una cosa. Este menor se anula para m igual a menos 2 y para m igual a menos 3. El otro, el que tenemos arriba, para m menos 2 y m menos 5. Hay dos coincidencias, que es en menos 2. Cuando el valor de m es menos 2, se anulan los dos. Cuando m es igual a menos 2, se anulan los dos menores que salen del orlado de la submatriz de orden 2, cuyo determinante es no nulo. Por lo tanto, conclusión. si m es menos 2, el rango no puede ser 3, porque se anulan los dos menores de orden 3. El rango es, por tanto, 2, porque por lo menos hemos visto que tenía que ser 2. y si m es distinto de menos 2, aunque sea menos 3 o 5, si es 5, se anula el primero, pero no se anula el segundo. Y si es menos 3, se anula el segundo, pero no el primero. Con lo cual, siempre hay un menor para menos 3 y 5 de orden 3 que es distinto de 0. Por lo tanto, si m es distinto de menos 2, que es el único valor de m para el que se anulan los dos menores de orden 3, el rango es 3. Pues esta es la conclusión que sacamos de este ejercicio. Aquí habríamos terminado el ejercicio. Pero voy a comentar otra manera, otra forma de resolverlo que es mediante la reducción por Gauss. Dos. A ver, un momentito. Otra forma de hacerlo es reducirlo por Gauss. Por Gauss nos encontramos con que tenemos que escalonar aquí lo tengo anotado la matriz 1, 0 menos m menos 1 1, m más 3 4 menos m 1 A ver, que estoy copiando mal. Dispensad. Es 1, 0 menos m menos 1 1 m más 3 4 menos m 0 1 m más 3 m al cuadrado más 2 y m más 2. Vamos a escalonar esa matriz por Gauss partiendo de ese pivote yendo hacia arriba y hacia la derecha. Entonces esta matriz tiene el mismo rango que esta otra haciendo estas operaciones elementales por filas que estoy indicando aquí. Multiplico por menos 1 la primera sumo a la segunda y es la nueva segunda y así tendremos aquí un 0. Multiplico por menos 1 la segunda sumo a la tercera y tendremos también un 0 aquí. y A de propina tendremos el 0 al lado. Por lo tanto esta matriz es equivalente en rango a 1, 0 menos m menos 1 0 m más 3 4 1 0 0 m al cuadrado si no seguís los cálculos que yo ya los tengo hechos antes de anotarlo pues párate el vídeo y por favor reproducirlo reproducirlo reproducir esos cálculos ¿de acuerdo? Es muy importante que entendáis los cálculos los pasos entonces ya tenemos como veis el escalonamiento de ceros así que el número de filas no idénticamente nulas nos da el rango el número de filas de la matriz escalonada por gauss por gauss de filas no idénticamente nulas no idénticamente nulas que no tengan todos ceros los elementos por gauss es el rango de la matriz esta es la definición equivalente de rango a la que hemos dado primero con el método de los menores complementarios es el rango de la matriz voy a subrayar esto porque es muy importante para que se pueda entender qué es lo que estamos haciendo bueno entonces démonos cuenta de que en la primera y la segunda filas ya contabilizan rango o sea que el rango es por lo menos 2 porque hay aunque se anule m más 3 y m siempre habrá algún elemento de la primera y de la segunda fila que es distinto de 0 y por lo tanto no van a ser idénticamente nulas la clave está en la tercera fila démonos cuenta que este elemento que es simplificado es m al cuadrado más m menos 2 si es 0 es porque m resolviendo la ecuación es menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 menos 4 por menos 2 y por 1 partido por 2 y por 1 es o bien menos 2 o bien 1 ¿de acuerdo? entonces démonos cuenta de que también m más 2 que es el elemento que tenemos a su derecha es igual a 0 si y solo si m es igual a menos 2 ¿qué ocurre entonces? que cuando m es igual a menos 2 la tercera fila es idénticamente nula porque tiene todo ceros por lo tanto conclusión la misma de antes que lógicamente si m es menos 2 el rango no puede ser 3 entonces tiene que ser 2 y si m es distinto de menos 2 aunque sea 1 se anulará este elemento pero no el otro y la tercera fila no será idénticamente nula por lo tanto el rango será 3 es decir si m es distinto de menos 2 y el valor que sea mientras sea distinto de menos 2 el rango es 3 bueno pues aquí terminamos con este ejercicio que lo he hecho de las dos maneras porque sé que lo habréis hecho unos de una manera y otros de otra espero que se haya entendido y hasta la próxima un saludo